¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Marcela Cárdenas y el día de hoy estamos aquí en mi cocina. La verdad es que estuve fuera unos días y ayer que llegué pues me enteré que se me habían entrado ratones a la casa así que pues me tocó hacer limpieza, mover todas las cosas para poder limpiar bien porque encontré pues que habían popositos de ratón en algunas partes así que el día de hoy estoy haciéndole limpieza pues profunda sobre toda la cocina y después le haré pues a las habitaciones pero pues eso se lo grabaré en otro videito ya por ahí pues lo primero que hice fue mover la estufa para limpiar ahí detrás luego estoy corriendo el comedor porque necesito sacar todas las cosas que están ahí atrasito necesito llevarme esa cosita para otro lugar así que necesito desocuparla y pues lavarla y dejarla bien limpiecita. Por acá estaba sacando todo y tengo demasiadas cosas esa era una chaqueta de mi niña cuando íbamos en Bogotá pues ahí hacía frío así que ya la utilizaba y pues la voy a lavar para pues guardarla limpiecita ya por acá estoy pues sacando todo para empezar a lavar esto que está bastante sucio yo siempre coloco lo que son los jabones y las cosas así pero pues hace tiempo no la lavo así que está bastante sucia y entonces por aquí ya estoy estregando todo y la verdad es que estuve fuera como cinco días y está todo muy sucio así que yo creo que todos esta semanita voy a estar pues limpiando toda la casa para pues ya que esté todo bien limpiecito mi niña se quedó en la finca así que cuando ella venga que todo esté limpio y que ojalá el rato no se me vuelva a meter a la casa bueno y la verdad yo siempre he dicho que pues no soy la persona más hacía ni nada pero pues es cuestiones de que donde yo vivo y hay varios apartamentos así que pues en un rato se me mete por debajo de la puerta y como yo no estuve pues Andrés no le colocaba el palito así que se me metió pero pues siempre trato de tener todo limpio de no dejar comida de no dejar regueros para que pues esos animales no lleguen acá a la casa pero aún así pues se me entran a veces cuando no coloco el palito y eso me aburre bastante porque pues no es cómodo tener roedores en la casa de uno pero bueno pues ya por acá estoy terminando de limpiar bien esto que ya lo estaba secando entonces pues ahí tenía una manchita porque tenía humedad entonces esa no se la voy a quitar pero pues a la final quedó bastante limpia por aquí les voy a colocar una fotito ya por acá estoy pues lavando todo este rinconcito bien le eché nada más jabón en polvo y límpido lo estrego y es lo único que le voy a hacer estregarlo bien, listo ya, ajuagarlo y secarlo porque voy a correr un poquito más el comedor como saqué el cosito donde estaba organizada las cosas me va a quedar un poco más despacio y voy a correr el comedor un poquito para que pues pues para ordenar un poco y que no se vea tan desordenado o tan pues que quede un poco más centrado todo por acá estoy recogiendo todo yo mantengo, bueno la verdad yo no Andrés trae mucho cachivacha a la casa entonces pues he estado organizando todo separando las cosas él tiene muchas carpas así que no sabía ni dónde acomodarlas por eso las metí en este bolsito para pues que no estén por ahí desordenadas y después ya pues me pongo a recoger el resto de cosas que pues son cosas, algunas cosas son papeles de los niños y unas cosas ahí que tengo de grabar que nunca utilizo porque mi celular no le sirve pero pues ahí las tengo algún día las podría utilizar y por acá ya pues estoy organizando todo para las cosas de aseo yo las tenía también ahí pero pues las voy a colocar en el baño y la verdad en estos días tengo ganas de hacerle algo al baño pero pues no he podido porque no he tenido dinero pero en algún momento les haré un videíto sobre algo que le voy a hacer al baño un cambio que le voy a hacer al baño y pues mi baño es muy pequeño así que puede que les interese a todas las personas que no tengan espacio ahí en ese rinconcito nada más coloqué la bicicleta de mi hija y el bolso donde coloqué las carpas ya lo que me faltaba era pues mover la nevera y limpiar ahí detrás y no les voy a mostrar la organización de la cocina porque ustedes ya saben ya han visto que en mi canal hay muchos videitos así y pues por ahí se los voy a dejar en la cajita de descripción por si no los han visto yo entonces ya por acá estoy haciendo lo mismo y echándole jabón en polvo y limpio para estregar bien el piso y que se desinfecte la verdad aquí si habían más popos de ratón ahí detrás no sé por qué se meten tanto ahí pero bueno ya lo limpie bien y por último pues le doy una limpiadita por fuera de la nevera para luego trapear toda la cocinita secarla bien listo ya por aquí les voy a mostrar así es como quedó quedó diferente me gustó como quedó así un poquito más vacía porque tenía como un poco de desorden ahí atrás ya por acá estoy haciendo el almuercito les estoy mostrando lo que estoy haciendo de almuerzo y estoy haciendo como vieron en el comienzo unos frijolitos y pues estoy haciendo picando una cebollita pues en cuadritos pequeños para hacer un guiso y no tenía cebolla larga así que me tocó utilizar esta pero normalmente siempre utilizo una larga y una redonda pero pues hoy no tenía redonda así que me tocó utilizar solo de esta redonda también piqué un tomatico y pues ya lo pongo en el sartencito para que se me cocine por acá también estaba haciendo yo le había echado una cebolla y un tomate a los frijoles así que los estaba sacando para licuarlos y eso luego se lo he hecho ahí a los frijoles y ya así es como yo los organizo yo los coloco ahí en ese cosito que es para picar todas las cositas bueno se me estaba agotando un poquito pero pues me di cuenta ya cuando terminé de licuar pero bueno ya por acá por último lo que voy a hacer para el almuercito sería voy a cocinar el guisito y le estoy agregando un poquito de pimienta y sal al gusto su sal gusta a mi me ha gustado la pimienta bastante pero pues si no les gusta normal también voy a hacer unos patacones así que por acá estaba colocando el aceitico para fritarlos yo los frito a fuego demasiado lento para que no se me quemen y así se me cocinen bien por dentro y ya también estaba arreglando una carnita que solamente le echo un poquito de sal pimienta y un poquito de color porque pues a mi esposo no le gusta la carne así como pálida así que por eso le echo un poquito de color y listo ya las pongo al sartén bueno aquí estoy colocando el sartencito en el que lo voy a en el que lo voy a asar yo no la no la frito como tal sino que le echo un chorrito de aceite y ya ahí termino de cocinar bien la carnita y como era una carnita de cerdo pues a veces la carne de cerdo tiene como como grasitas así que no necesitaba más y ya por ahí la dejo también a fuego lento para que se me cocine y por acá ya estoy pues terminando con ya terminé de hacer la carne y voy a sacar lo que son los platanitos que ya se me han fritado bien la verdad yo los dejé fritar bien lentamente se me duraron como unos 10 minutos yo creo y ahí pueden ver que están bien cocinaditos no estaban cruzados por dentro porque ustedes saben que si uno los cocina a fuego alto pues se nos queman y no se cocinan bien por dentro yo solamente los coloco en una bolsita los aplasto y ya los vuelvo a fritar para que queden un poquito crocantes y así bueno ese fue mi almuerzo hice fríjoles con carnita patacón faltó una ensaladita pero pues la verdad no tenía pero bueno hasta aquí este videito amigos gracias por quedarse hasta acá los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscritos activen la campanita de notificaciones y chao nos vemos en un próximo video